Bueno, pues ahora estamos en un cristianismo que nos hace ver los agujeros del pasado y decimos pero no vieron nuestros padres, nuestros abuelos, que esto era un cristianismo casi casi de religión idolátrica. ¿No lo vieron? No, no lo vieron. Ellos estaban en lo nuevo, era lo último en su tiempo. Nosotros estamos aquí gracias a que aceptamos que venimos de un hombre con lagunas, que es el hombre pasado. Pero estas lagunas son las que han hecho posible que descubramos el hombre de hoy. Por eso no hay que maldecir nunca el tiempo pasado. El tiempo pasado fue un ya. Ahora, sí hay que maldecirlo cuando este ya dijo ya definitivo. Eso sí que es verdad. Ahora, no hay que maldecirlo cuando el tiempo pasado fue un ya, pero titubeante en un todavía, ¿no? Es decir, un ya que se despedía de sí para llegar al todavía. Bueno, pues el cristianismo es justamente esto. El cristianismo es aquella revelación en la cual se nos dice que el hombre es un ser que va caminando interminablemente hacia sí mismo. Que cuando llega la muerte, en que el hombre está aquí, ya el último hombre que soy yo, cuando termina en la muerte, en aquel momento Dios le recoge y le dispara hacia la eternidad porque el hombre se supera, esto es el finito, la vida, y esto es el infinito. El hombre se supera infinitamente a sí mismo. Es decir, que en el momento en que yo me muera, empezaré a ser dueño de todo el futuro, que es inmensamente mayor que todo el pasado. Por eso me he ido despidiendo. Y por eso, en la medida en que me he ido despidiendo de mí mismo viejo, estoy haciendo mí mismo nuevo, que al final, en la muerte, será ingresado en la novedad definitiva, que es la eternidad. Y al revés, y cuando yo voy por la vida, y en un momento dado hago de mí mismo, o de una situación cualquiera, un ídolo, me quedo fijado, petrificado, como la mujer de Lot, estatua de sal, me quedo petrificado en mí mismo, con lo cual no avanzo a mí, con la cual compromete el futuro infinito que me espera. Ese es el cristianismo. Claro, si yo nego el futuro, digo, bueno, pues hay que darme a mí, ¿qué pasa? Pues si me quedo en mis 60 años y me quedo ahí, pues los 20 que viviré serán de propina, sin dar golpe. Es lo último que me puede pasar, ¿verdad? Ahora, el cristianismo te dice, no, porque el hombre supera infinitamente al hombre, de forma que si tú te quedas petrificado a los 60 años, no es que comprometes los 20 que te quedan de vida, es que comprometes el saldo al futuro infinito que te espera. Comprometes. Lo que antiguamente se llamaba la posibilidad de perderse, que no es hoy motivo de estudiarlo, ni es para alarmarse, no se preocupen. Pero sí, ciertamente, el hombre es de tal categoría, que cuando se petrifica en un ya, en un ya definitivo, sin todavía no, ¿verdad?, sin futuro, cuando se petrifica aquí, no sólo compromete su futuro de aquí, su futuro inmediato, sino su futuro sin fin. El hombre es tan grande que no solamente puede matar años, sino que puede matar la eternidad. Fíjense qué maravilla de revelación. Pequeños seríamos si pudiéramos matar años. Podemos matar el infinito en nosotros. ¿Y cómo se mata el infinito? No precisamente por tonterías superficiales de cualquier religión, sino por el compromiso conmigo, por negar mi compromiso conmigo. Yo soy la tarea de mí mismo. Y esta tarea no termina en mí mismo, no es de mi dimensión, es de una dimensión infinita. Yo soy un finito con sed de infinito. O soy un finito habitado por el infinito. O soy el infinito en una vasija finita. Es igual. Hasta el día en que el finito presione tanto que rompa el vaso y entre yo ya como un torrente en la eternidad. Pero todo esto lo puedo comprometer o comprometerme a mí mismo. Yo digo, no, mi núcleo es finito, de forma que si me petrifico aquí, pues comprometo 20 años de mi vida. Esto es una idolatría y es falso. Esto no es cristiano. Cuando yo digo, no, no, es que mi núcleo es infinito, el hombre supera infinitamente al hombre. Es decir, el hombre es más de aquí, infinito, que de aquí. Esta es la línea de la muerte, esto es el tiempo, esta es la eternidad, esta es la tierra, este es el cielo, lo que quieran llamar. Bueno, pues el hombre supera infinitamente al hombre. Es decir, yo donde soy hombre de verdad es en el infinito, no en el finito. Por eso, cuando yo me comprometo a mí mismo, no comprometo mi finito solo, sino mi infinito. Y por eso, cuando en mi vida soy capaz de matar un tiempo, no mato un tiempo, sino que tengo el peligro de matar la eternidad en mí. Y digo que esta es la grandeza del hombre revelada en el cristianismo. En las religiones, da la impresión de que si uno no es creyente, compromete cosas limitadas. Y por esto sucede, esto les pasa a los cristianos. Ustedes fíjense que va un cristiano, también está llena la televisión de estas cosas que dan risa prácticamente. Va un cristiano y dice, yo, como en mi juventud experimenté que los curas son imbéciles todos, al final he dejado la iglesia. Está el mundo lleno de esto, ¿verdad? La primera constatación es bastante objetiva, la segunda es idiota. No repito de qué hablo, pero los que me han retenido, sí, sí. Pero, ¿ves qué tiene que ver esto? Si tú te pones aquí en la religión, está claro, si la religión es esto, tú dices, me doy cuenta de que los teólogos no son sabios y me despunto. Bien, estás comprometiendo la sabiduría de los teólogos, es una cosa limitada, nada más, no tiene consecuencias. O si las tiene, ¿tú crees que lo peor que puedes hacer, la bofetada más grande que puedes dar es decir que los teólogos son tontos? Si todos los teólogos fueran tontos, no pasaba nada, nada. Bueno, pasaba porque los teólogos son tontos, nada más, nada más. Es que no pensamos. Segundo, es que yo cuando fui sacristán me di cuenta de que todos los santos son unos pillos. Bien, y por eso me despunto, ya no me ven más por la iglesia. La primera parte, pues, la segunda es una tontería. Que todos los santos son pillos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pasa que todos los santos son pillos. ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Hoy me di cuenta de que todos los curas son, pues, yo qué sé, ¿qué vamos a decir de los curas? Unos cantamañanas, ¿eh? Unos cobradores de dinero por cosas sagradas. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pasa que los curas, pues, son muy interesados, nada más. No pasa nada más. Si uno entiende que la religión es esto, está claro la consecuencia, es, pues, tirar ahí y quedarse en paz. Ahora, cuando uno entiende que la religión está aquí, y cuando tú dices, yo me apunté a una religión, pero ahora me doy cuenta de que las religiones son falsas, consecuencia, me despunto de todo caminar, eso es lo serio. Has tocado el cogollo. No puede suceder nada en ninguna religión de la tierra que te haga, que te autorice a abdicar de tu caminar. Sean lo que sean los sabios, o los santos, o los curas, tú tienes tu felicidad en empatar de eterno lo temporal, en meter lo infinito en lo finito, en meter el cielo en la tierra, en meter a Dios en el hombre. Y esto se hace en la medida en que caminas hacia Dios, y en la medida en que dices, yo aquí tengo un Dios, pero he de reformar la idea que tengo de ir a su paso. Y cuando estás aquí dices, no, pero yo ahora descubro que Dios hay que... Y das otro paso. No, pero yo descubro que lo que le hago a Dios, que es darle incienso, no es lo que tengo que hacer. En vez de darle incienso, me convendría más atender un poco más a mi hijo, y das otro paso. Ese es el cristiano. El que es fiel a su núcleo. ¿Está claro? Entonces, si mi ser está aquí, y yo digo que en nombre de una religión que me ha escandalizado, me despunto de mi ser, soy idiota total, lo salgo perdiendo yo. A ver, como tú eres tonto, yo no voy a ser yo. Y esto no es filosofía. Como tú eres tonto, aunque seáis cuatro billones los tontos, yo procuraré ser yo. Porque es lo único que me toca ser. ¿Y quién puede comprometer esta empresa mía? Yo soy yo y quiero serlo. Pase lo que pase. Esta es la religión. Ahí está la religión. No allí. Y por eso llama la atención que ciertas situaciones de la vida te lleven a negar a Dios. Esto no tiene consecuencias. Esto no es filosofía ninguna. Negar a Dios es tu ser. Bueno, llegar a Dios es tu ser. Tú eres un pozo que sólo Dios puede llenar. Llames a Dios lo que quieras. Está claro que si llamas al Dios de las religiones, uno te lo presenta chato, otro negro, otro masculino, otro femenino y otro invertido. No me entero. No te enteras. Pero es que has de caminar por estas ideas de Dios a Dios hasta que Dios irrumpa en tu ser. Y por tanto, no hay ahí fuera nada, por esto Cristo se lo cargó, que sea representante oficial de Dios. Dios no es este de los sabios, pero no todavía no, ¿ves? Dios es el de los santos, pero todavía no. No hay ningún santo que haya reflejado a Dios en totalidad. Dios está en los curas, pero todavía no. Mira, ya está. Entonces, cuando estas cosas no funcionan, tú apégate al todavía no y vas caminando. Es providencial que los curas no sean como toca, porque si fueran como toca te apuntarías a ellos y dejarías de caminar, que es lo que ha dicho mucha gente. ¡Hala! Mira por dónde ahora va Jesucristo. Hay que bendecir a Dios que haya curas tontos. Pues si fueron listos, nos tendrían comido el coco. Y tú te apuntarías a un cura y dirías, ¿cómo hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas? Padre, me voy a casar. ¿Usted cree que me voy a casar? Y el cura decidía. O bailabas de agarrado hace cuarenta años y vas a confesar. Padre, he bailado de agarrado. Es pecado. Y el cura... Usted sabrá. Yo no bailé. Usted sabrá. Pues el cura decía que sí. Pues tú te ibas con un pecado mortal. Decidía. Es curioso, ¿verdad? Luego, una casta sacerdotal perfecta que no se ha dado nunca es providencial porque ellos decidirían por nosotros. Oye, hay gente que se queja y te dice, oye, cuando yo era pequeño era un gusto. Ibas a cualquier parroquia, a cualquier iglesia, todos los curas estaban de acuerdo, decían lo mismo, te orientaban igual y sabías por dónde ibas. Pero ahora, vas a una iglesia y dices que sí, otra que no y otra que en medio. Unos te dan sacramentos, otros te dan. Oye, ¿no os ponéis de acuerdo los curas? Y se queja la gente. Cuando es una situación magnífica, los curas no deberían estar nunca de acuerdo. Para que la gente rebote y se decida. El cura no puede hacer que tú pases de aquí a aquí. No puede hacerlo. Sí lo puede hacer. Cuanto más tonto sea el cura. Sí, sí. Sí. Cuanto más tonto sea el cura. Por esto Cristo dice que no hay que apuntarse. Si el cura fuera ideal, bueno, nos ha pasado todo, pues te pones ahí bajo sus faldas y vas tranquilo porque él te guía, como cuando mamá nos llevaba de la mano por la acera. Igual, él te guía. Ahora si el cura, tú ves que titubea, y dice, hijo, esto se hunde, hay que correr. ¿Y a quién debes este paso? Al mal cura. Benditos sean ellos, pues. Y lo mismo pasa con los teólogos. Tú lees un libro de teología cuando estabas en el bachillerato y te llenó la cabeza. Fuiste. Pero como el teólogo no era perfecto, hoy dices, anda, ahora yo que estaba lleno de disparates, saqué el libro. Y dices, entonces me despunto de aquel teólogo de mi infancia y me paso. ¿A quién le debes el paso? Al mal teólogo. Y así a los santos. Tú tienes un santo, tú tienes un marido que es perfecto, por ejemplo, pero que es insoportable. Y entonces te vas, ¿a quién debes el paso que has dado? A tu marido insoportable. Las cosas adversas de la vida, esto lo decía Cristo siempre, siempre son nada más que empujes, motivos, oportunidades para seguir adelante. Por esto la adversidad no es que sea buena en sí, no en sí no es buena, es como el mal cura, un mal cura no es bueno en sí, pero es bueno en cuanto empuja. Es un desafío y te obliga a caminar adelante. Bueno, con esto hemos terminado. Pues entonces, ¿qué es el cristianismo? En términos muy cristianos es sencillamente esto, ven y sígueme, haz camino en la vida, desde ti a ti, ¿hasta cuándo no? Hasta siempre, porque cuando termines esta vida es cuando empezarás a caminar de verdad en la inmensidad de Dios. Es decir, lo que decía San Agustín, eres un hombre nuevo que perteneces a un testamento nuevo, y el hombre nuevo que pertenece al testamento nuevo canta un cántico nuevo. Que el cristianismo hoy sea una religión y sea cristiana lo tenemos todo muy claro, pero tenemos otra cosa muy clara, que el cristianismo hoy no canta. No canta. ¿Y cuándo el cristianismo será? Bueno, pues cuando cante. ¿Y quiénes son los que cantan? Se oye muy bien San Agustín y los españoles más. Los que peregrinan. Los que van a Santiago cantan siempre, porque el camino es largo y hay que entretenerlo y cantan. ¿Ves? Los que caminan, cantan. Los sentados en la oficina, estos fuman uno tras otro y enturbian el aire, no cantan nunca. Y el cristianismo de hoy es un cristianismo de oficina. ¿Qué están? Las tres leyes de oficina. No canta. Bueno, pues cuando un hombre es nuevo y va de novedad en novedad, y va de disponibilidad en disponibilidad, va del ya al todavía no, a la aventura constante de la vida, va cantando. El día que sintamos que nuestros continentes se van llenando de canciones que vendrá este día, el año 2000, por ejemplo, cuando se llenen de canciones el continente nuestro, es que el cristianismo está otra vez en marcha. Y está en marcha en cuanto se va a desprender de esta idea religiosa que contamina y se meta a caminar y a cantar por la libertad de los caminos inmensos de Dios que ya está presente en la humanidad, que ya está presente, pero que todavía nos pide que sigamos caminando hacia adelante. El próximo día seguiremos y juntaremos estas ideas en la última lección.